Ya estás aquí. ¿Te sientes mejor? ¿Cómo nos encontraste en el caldero? ¿Y qué hiciste con los demás antes de que me desmayara? Directa al grano, ¿eh? Bueno, basta decir que estábamos vigilando atentamente a Hephaestus, sabiendo que podría ser lo sutil. Sí, tu treta no nos engañó. En cuanto a mi pequeño truco, solo fue una sobrecarga sensorial, seguida de una descarga de energía. Gerard y Eric quedaron desorientados temporalmente debido a sus escudos, pero tú perdiste la conciencia cuando te saqué. ¿Quizá un desayuno sirva para recomponerte? Era tu casa la que recreaste para Beta en el canal que compartiste. Qué perspicaz eres. Por aquí, por favor. Después de todo lo que ha hecho tu pueblo, ¿crees que me voy a sentar, a charlar contigo? No son mi pueblo. Nunca lo han sido, y ahora menos aún. Te lanzaste al espacio con ellos. Y convivisteis durante mil años antes de volver. ¿Por qué de repente los traicionas? Fácil por... esto. Mi antiguo foco. ¿Lo has reparado? Pero entonces has visto... Cosas increíbles. Lo que has logrado en solo dos décadas de vida. Yo llevo mil años a mis espaldas y ni me he acercado. Siento haber violado tu privacidad. Debí hacerlo. Para poder comprenderte. Para que me iluminaras. Tienes mucho en común... Con Elizabeth. Su pasión, su sentido del deber. Su integridad. Al ver todo esto, me avergoncé de la compañía que frecuentaba. Lo único que deseo ahora es ayudarte. Aunque suponga detener a tus amigos... Tú lo has dicho. Por favor, siéntate. Bien. Así mejor. Ahora, hemos de recuperar a Beta y a Gaia a toda costa. A estas alturas ya sabrás que Gerard pretende usar a Gaia para reiniciar la biosfera. Y rehacer la Tierra con unos parámetros que solo se adecuarían a los inmortales. Eso matará a todos los seres vivos del planeta. Él lo llama a una instalación limpia. No si antes lo detengo. No si lo paramos. Cuando él y los otros desaparezcan... Podremos colaborar y cumplir el sueño de Elizabeth. Beta te contó que hay una compilación de la base de Apolo a bordo de nuestra nave. Es una colección completa del saber humano. Con ella y Gaia... Podemos hacer todo lo que Elizabeth se propuso. Sanar la biosfera. Educar a los habitantes de este mundo. Elevarlos. Crear el mundo que ella imaginó. No nos adelantemos. Por lo que he visto, tus amigos son invencibles. Te agradecería que dejases de llamarlos mis amigos. No son invencibles. Es más, un amigo tuyo... ...ha hallado un modo de vencerlos. Silence. Ah, es una hormiguita. Ha formado un poderoso ejército para arrasar la apreciada base de Gerard. Ya. Ya. Regala y sus rebeldes. Ahora se dispone a lanzar la ofensiva final contra la capital, Tenac. Cuando gane, tendrá toda la tribu bajo su mando. Cientos de guerreros y máquinas con los que atacar la base. La han engañado. Todos van a morir. Bastará para romper las defensas de Gerard y permitir que Silence lo mate. A él y a los demás. Con el arma que ha desarrollado. Sí, ha averiguado cómo evitar nuestros escudos. Es un hombre verdaderamente excepcional. Lo ha previsto todo. Salvo nuestra presencia. Verás, mientras su ejército echa abajo a las puertas de Gerard, tú y yo nos colaremos por una entrada trasera. Una que solo yo conozco. Y mientras Silence y mis amigos estén ocupados combatiendo, recuperaremos a Beta y a ella. Te dije que quería ayudarte. En serio. Mi antiguo foco. ¿Cómo lo encontraste y lo reparaste? Cuando te encontramos en el laboratorio de Hades, Gerard pensó que eras redundante, pero yo sabía que no. Fuiste una revelación. Tras tu dramática fuga. Bravo, por cierto. Gerard y Eric te dieron por muerta y dejaron de buscarte. Yo no estaba tan segura. Cuando los demás estaban ocupados, volví al laboratorio y busqué cualquier rastro tuyo. Así encontré este pequeño tesoro. No fue fácil de reparar, pero valió la pena. Poder ver cómo se desarrollaba tu vida. Eras como una explosión de color sobre un lienzo gastado. Eras Liz y mucho más. ¿Se lo enseñaste a los demás? Claro que no. Fueron tus acciones las que me inspiraron a desafiarlos. Debo añadir que, de no haberlo encontrado y haber visto su contenido, no te habrías salvado en el caldero. Estarías muerta. Pues te lo agradezco. Como quieras. Veo que lo sabes todo de mí. ¿Y tú qué? ¿Qué te gustaría saber? Bueno, empieza por tu vida en la Tierra. Cuando tenía ocho años, unos terroristas inundaron mi ciudad. Murieron miles, incluidos mis padres. Fui una de las pocas supervivientes. Mi tutor me envió a un internado. Entre mis compañeros, yo era la chica rara. La huérfana que todos evitaban. Todo por culpa de circunstancias fuera de mi control. Oh. Así que nos parecemos, ¿eh? ¿A que sí? Tú eras una paría. Pero eso no te impidió conseguir lo que querías. Ni a mí tampoco. Escapé de la desolación y usé mi ingenio para amasar una fortuna. Empecé con el análisis técnico del arte y la detección de falsificaciones. Una actividad rentable por entonces. Pero resultó que el software que desarrollé era aún más útil para el contraespionaje. de ahí a recabar mi propia información extremadamente valiosa solo había un paso. ¿Eras espía? Más bien alguien a quien recurrir en busca de información. Por supuesto, trabajaba en el anonimato para protegerme y la intimidad. Pero a pesar de mis precauciones, Farcenit terminó por encontrarme. ¿Qué pasó cuando Farcenit te contactó? Me vendieron una visión idealizada del futuro de la humanidad. Un futuro exento de enfermedad y muerte. Un futuro en el que prosperaríamos explorando los confines del universo. Solo más adelante me di cuenta de que su intención era alegar ese futuro a los más ricos y poderosos. Cuando por fin lo descubrí las puertas estaban cerrándose y las máquinas de Faro devoraban la tierra. Así que acepté la invitación de Farcenit para subir a bordo de la Odisí. Quería que Liz me acompañara. Pero ya sabes que ella tenía planes más nobles. ¿No supiste que los otros Zenith eran monstruos hasta que ya era tarde? Sabía que algunos lo eran, desde luego. Pero no comprendí las dimensiones de su codicia hasta que abandonamos el planeta. Yo me contentaba con estar viva, pero los demás se obsesionaron con una especie de cómoda inmortalidad. Se hizo una colonia donde las máquinas satisfacían sus necesidades, donde cualquier recuerdo o fantasía podía saborearse mediante realidad virtual. Eso no era vida. Era una ensoñación, una forma de parálisis. Conforme pasaba el tiempo me aislaba cada vez más. Volví a estar sola. Pero esta vez tenía eones para pensar en mis errores. Pero ahora que te conozco, tengo una segunda oportunidad. ¿Para hacer qué? Para ayudarte, claro. Para cumplir el sueño de Liz que no dista tanto de la visión original de Far Zenith. Un futuro mejor para la humanidad. Dijiste que Beta no corría peligro. Entonces, ¿qué le hacen los Zenith? Está trabajando. Reintegrando a Hefesto y Gaia. Una tarea difícil y laboriosa, como ya sabrás. La obligarán si es necesario. Pero su vida no corre peligro. Ella es la única que puede hacerlo. ¿Por qué la obligasteis a ser una herramienta? Fue idea de Gerard, no mía. Me miraban con recelo cada vez que intentaba ser un poco amable con ella. Por eso creé el canal de datos. Un lugar virtual donde podíamos hablar en paz. En cuanto a ese canal que compartías con Beta, ¿ninguno de los otros Zenith llegó a descubrirlo? Gerard se cree el más astuto de todos nosotros. Incluso después de mil años no concibe que yo pueda ser más lista que él. El canal me permitió interactuar con Beta lejos de su recelosa mirada. pudimos ser nosotras mismas. Hasta que cortaste el contacto. Sí, me pesó mucho. Me preocupaba que nuestras reuniones le hicieran más daño que bien. Ella sintió que la dejabas de lado. Temía que nos descubrieran y la castigaran. Puede que ya no disfrutara de la amistad, pero al menos sabía que estaba a salvo. Sé que parece cruel, pero créeme cuando te digo que su bienestar siempre lo ha sido todo para mí. ¿Por qué hiciste que el canal pareciera este lugar? Construí esta casa como refugio para tormentas. Un lugar seguro. No solo para mí, sino para el arte que guarda. Artefactos culturales de valor incalculable. Algunos de los mayores logros de la civilización humana. ¿Y quisiste que Beta los viera? Sí. Su infancia fue tan fría y técnica. Pensaba que si podía disfrutar de Vermeer y de Rembrandt, su vida se vería enriquecida. Con un legado igual de valioso que los datos científicos y técnicos que le estaban inculcando. Siento haber cortado el contacto, pero nunca lamentaré haber compartido la casa con ella. Ella necesitaba ese refugio más que yo. Beta me dijo que destruyeron tu colonia, que volviste a la Tierra porque no tenías a dónde ir. Es verdad. Después de llegar a nuestro destino, un planeta del sistema sirio, pasamos décadas construyendo un nuevo hogar. La mortalidad, las limitaciones físicas de la Tierra desaparecieron. Cuando pienso en lo que podríamos haber hecho. Podría haber sido una utopía. en su lugar nos estancamos absortos en absurdas comodidades y realidad virtual. Hizo falta un cataclismo para sacarnos por fin de nuestro estupor. ¿Qué pasó? Un evento geológico masivo. Conocíamos la inestabilidad del núcleo del planeta, pero la subestimamos. Para cuando se produjo el colapso ya era demasiado tarde. solo unos pocos alcanzamos la nave. Pusimos rumbo a la Tierra. El único puerto seguro que nos quedaba. ¿Y entonces decidisteis hacerlo inseguro para el resto? Yo no. Gerard. Él cree que es mejor hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero. Nada de tribus primitivas, nada de máquinas de combate, solo un lienzo en blanco donde plasmar sus deseos, pero lo detendremos. Lo único que hay que hacer es entrar en la base. ¿Cuál es tu plan para colarnos en la base Zenith? Pondremos en práctica una lección que aprendí de pequeña. Memoriza siempre las salidas. Es el lugar donde la nueva construcción se encuentra con los antiguos cimientos, un pasadizo que solo yo conozco. Cuando Silence lance su ejército contra la base, entraremos por esa puerta trasera. Así evitaremos los combates. La distracción nos dará una oportunidad para rescatar a Beta y Gaia. Y ya dentro de la base, ¿dónde estarán Beta y Gaia? Aquí, en el centro de mando. Para entonces, Gaia se habrá fusionado con todas sus funciones subordinadas, incluido Hefesto. ¿Y qué hay de la versión Alpha de Apolo en tu nave? Solo hay que recuperarla cuando acabemos con los otros. Con eso, en nuestro poder, tendremos lo necesario para crear este mundo como debería ser. ¿Cómo te enteraste del plan de Silence? No es el único que maneja software espía. ¿Hackeaste su foco? No, es demasiado cuidadoso. Pero sus subordinados, no tanto. Les dio focos a los miembros de las tribus que bautizó como los hijos de Prometeo. Los que están con regala. Gracias a sus focos, descubrí algunos de sus tejemanejes. La distribución de tecnología de sabotaje, el rearme de los rebeldes Tenak y el pacto secreto con regala para atacar la base de Gerard. Pero, ¿cómo pudo crear un arma que anulara vuestros escudos? Es una de las cosas que no he logrado averiguar, pero no importa cómo lo hiciera, estoy segura de que funcionará. Con esa arma y el ejército Tenak, la victoria parece estar a su alcance. Lástima que vaya a sufrir una decepción. A regala solo le interesa matar a Ekarro y guerrear con los Karya. ¿Qué gana atacando a los Tenit? Es el precio que debe pagar por su guerra. Sin la capacidad de sabotear las máquinas, su rebelión habría muerto en el desierto. Y por eso comercia con los hijos de Prometeo. Máquinas que la ayuden a derrocar a Ekarro a cambio de atacar la base. El orgullo le ha hecho creer que realmente puede sobrevivir a semejante asalto. Y todo sin saber a quién responden en realidad los hijos de Prometeo. Pero por muy brillante que sea Silence sigue subestimándote. Ese punto débil es lo que nos permitirá apoderarnos de Beta y Gaia delante de sus narices. Mientras cientos de Tenag son abatidos fuera. Así que conociste a Elizabeth. ¿Cómo era? Liz era todo lo que era ella. Lo veo en ti. Y más. Tu ingenio, tu determinación, tu sentido ético. Has destilado sus mejores cualidades y las has hecho tuyas. No te pregunto por mí, sino por Elizabeth. ¿Cómo era de verdad? La respuesta sincera es que en realidad no lo sé. Por más tiempo que pasáramos juntas, una parte de sí misma permanecía oculta. Fue así desde que la conocí. cuando conociste a Elizabeth ¿era cómo? ¿Distante? ¿Fría? Distante no. No exactamente. Fue en una cumbre en París sobre aprendizaje automático. Era un tema delicado entonces. Porque las autoridades estaban empezando a legislar sobre la CIA. Liz dio el discurso de presentación. Ya era muy conocida por su trabajo en la recuperación medioambiental automatizada. En su exposición apenas empezaba a esbozar el siguiente paso. Un sistema gestionado por una CIA que no solo siguiera una programación, sino que también se hiciera responsable de su ámbito de influencia. Preocupada por la vida, no por las órdenes. Fue revolucionario. Quedé fascinada. Llevaba tiempo deseando conocerla. La observé después de la charla. Había hablado con tanta autoridad moral, tanta empatía. Pero después se apartó. Se notaba que la incomodaban todos sus admiradores. Como si con la presentación hubiera perdido algo. No quería importunarla, así que planeé bien mi acercamiento. ¿Y cómo te acercaste a Elizabeth tras su charla? Elegí el momento adecuado. La mañana siguiente, justo cuando volvía a la conferencia, acababa de tomarse un café. Estaba fresca, descansada. Era como si se hubiera preparado para la arremetida de sus colegas. Le pregunté si podía acompañarla y le hice una pregunta sobre su presentación que me pareció inteligente. Su respuesta me hizo ver que no lo era, pero fue muy amable. Casi como si ya nos conociéramos de antes. Llevábamos ya un rato hablando cuando me di cuenta de que sabía exactamente quién era yo. La verdad es que me sorprendió. Me dedicaba a traficar con secretos y hacía grandes esfuerzos para preservar mi anonimato. Así era Liz, siempre un paso por delante. Considero ese encuentro una metáfora de nuestra amistad. Siempre pareció conocerme mucho mejor que yo a ella. Conozco la sensación. Primero Val, ahora Ekarro y los Tenak. Tu plan acabaría con toda una tribu. Debe haber otro modo. Estamos en una situación desesperada, es cierto, pero te aseguro que no la hay. Recuerda Sirodon el sacrificio de Elizabeth. A veces deben morir muchos para que crezca un nuevo mundo. si parece imposible mira muy dentro. Espera, el canal de datos. Aún existe, ¿verdad? Necesito que lo abras. Debo hablar con Beta. Imposible, podrían detectarnos. Hay que arriesgarse. Hay otro modo, uno en el que que los Tenak viven. Pero nosotras no. Si los otros... Si quieres ayudar, ábrelo. No. ¿Qué le están haciendo? Disociación en realidad virtual. La fusión manual de Hefesto requiere horas y horas de tediosa microgestión. Si se resiste, ejecutan simulaciones para que sienta aislamiento y desesperación. Beta, ¿me oyes? ¿Estás viva? Me vigilan. No puedo mantener esta proyección mucho tiempo. No, no, mírame. Voy a ir a por ti, te lo prometo, ¿vale? Solo tienes que aguantar y trabajar en la fusión. Entonces creo que podré. Te avisaré en su momento. Aguantarás. Mientras sepa que vendrás a por mí, aguantaré lo que sea. Muy bien. He hecho lo que pediste. Ahora creo que deberías explicarme tu plan. Haré que Silence no use su ejército. No es necesario. Solo el arma que creó para atravesar los escudos. ¿Y cómo es que lo vas a conseguir? ¿Pidiéndolo por favor? Sin Regala y sus rebeldes no tendrá otra opción. Contará con nosotros. ¿Y para hacer qué? ¿A qué le has dicho? Eso queda entre mi hermana y yo. Seremos la opción de Silence para asaltar la base. Ya te lo contaré. Pero antes debo hacer un par de cosas. ¿Ah? ¿Qué tienes que hacer? Dar descanso a mi amigo. Luego usaré el sabotaje que Beta me dio en Géminis para acabar con la rebelión de Regala. Desde el aire. Espera. Ya que insistes en hacer las cosas a tu manera, hay algo que te ayudará a ofrecer un buen espectáculo a los Tenac. Los titanes Horus aún disponen de células de energía electromagnética en su arsenal. Si lanzas una sobre el ejército de Regala, se llevarán una sorpresa. Ve y haz lo que debas. Solo iré a tu base si consigues sentar a Silence a la mesa. Lo haré. Sí. Erend, ¿estás ahí? ¡Aloy! ¡Aloy! ¿De verdad eres tú? Sí, soy yo. ¿Dónde están todos? Hemos... Sí, hemos vuelto a la base. ¿Qué ha pasado? Será... Será más fácil explicarlo en persona. Iré allí en cuanto pueda. Vale. Te esperaremos aquí. Me alegra oír tu voz, Aloy. No, 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 no Gracias por ver el video